Una de las cosas más impresionantes de este Convention Center es esta araña que según tengo entendido representa la maternidad ahí vemos los huevos que tiene esta araña y que bueno representa un tipo de maternidad muy diferente a la que conocemos sino que es de no tanto amorosa sino de protección y por eso está aquí la araña del Convention Center una de las atracciones más grandes de este edificio